El dióxido de cloro básicamente es un gas irritante, oxidante, que está formado por dos moléculas de oxígeno y una molécula de cloro. La función del dióxido de cloro es meramente un desinfectante de gran poder, o sea, bactericida, larvicida y virucida, pero solamente indicado para lo que es, por ejemplo, potabilización de agua en la red pública y en algunos procesos meramente industriales como es en las faenas de pollo, en todo lo que es industrialización de frutas y verduras, pero nunca para la ingesta humana, digamos. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué crees que tomó tanta notoriedad en este tiempo que algunos hasta lo recomienden irresponsablemente? La verdad no tengo la causa, pero sí te puedo decir que en el 2017 ya hubo una primer tendencia donde el ANMAT, que es el organismo de control a nivel nacional en lo que es medicamentos y productos domisanitarios donde están incluidos los desinfectantes, se empezó a comercializar por mercado libre y redes sociales una fórmula mágica que llamaban, que era el dióxido de cloro, el cual en condiciones de medio ambiente, ese gas se solubiliza en agua, o sea, se puede mezclar con agua y formar una solución y luego llamaban la fórmula mágica para lo que es autismo, prevención de HIV, resfríos y gripes. Entonces hay un antecedente que fue en el 2017 donde el ANMAT llamó a la conciencia de las personas sobre que esto no se podía hacer, o sea, que esto ya viene de antes, es una tendencia a nivel mundial, no es solamente acá en Argentina, de que se usa este producto supuestamente por sus condiciones de desinfectante que uno lo podría tomar y también tener el mismo efecto que hacen una fruta o una verdura, pero obviamente nada, es imposible que eso suceda porque nosotros estamos formadas por células, por tejidos orgánicos y demás donde ese tipo de producto lo que hace es tener, nos haría, por ejemplo, irritaciones, diarrea, nos quema, digamos, el consumo. Pasa aún en dosis superiores a las que uno puede concebir, como toda automedicación, primero que no es una medicación, segundo que al ser de venta libre algunos tienen acceso, y tercero que lo dan en dosis más irresponsables aún. Exactamente, lo que confunden es que el dióxido de cloro puede actuar como el cloro, o sea, el cloro común que uno utiliza una gota de cloro para potabilizar un litro de agua, entonces piensan que, bueno, como la base o la palabra, porque en realidad la gente relaciona las palabras, dióxido de cloro, cloro de uso común para potabilizar, entonces ahí se confunden, y lo que hacen es preparar soluciones con algunas gotas de dióxido de cloro, que es muchísimo más potente que una gota de cloro común para potabilizar el agua, entonces de ahí viene la asociación entre uno y otro, y que pudiera decir lo que dice la gente, bueno, sí, pero es agua tratada con cloro, no, es otro producto totalmente diferente al cloro, y es un gas irritante que en condiciones, como lo repito, porque es un gas, entonces en condiciones ambientales se transforma en líquido y pueden generar esa famosa botella que una periodista ingirió en televisión. Por favor, no hacer eso. Por favor, no hacerlo, es muy difícil conseguirlo, también al producto, así que es raro que los puedan conseguir tan fácilmente, excepto por un canal ilegal, porque es un producto no avalado por la ANMAD, siempre tenemos que, este recaudo, los medicamentos por prescripción médica, esto no es un medicamento, y todos los productos desinfectantes y demás domisanitarios que también regulan MAT, siempre tienen que estar inscriptos, ¿sí? Y para su uso, como hablamos en otras oportunidades, para el uso que están hechos, para desinfectar una superficie, para desinfectar un alimento, o para lo que sea. ¿Te han consultado acerca de la utilización del mismo o de la ingesta del mismo? No, por ahora de la ingesta no, yo sé que hay gente que lo está utilizando, por ahí lo veo en los grupos que nosotros participamos a nivel nacional, que se comenta esto, que inclusive hay profesionales, como vos mencionabas, muy responsablemente lo aconsejan, yo creo que esto está dado también por uno, por esto de la pandemia que nos tiene muy nerviosos, muy estresados, hay gente que está en la desesperación total de la prevención y hace lo que sea. Entonces, sí, y sí me han consultado por desinfectantes, pero desinfectantes para superficies, para el hogar y eso, no por este producto en particular.